Música Quiero que te duermas como un sol Que se acuesta en un campo de trigo Tengo aquí en mi pecho un corazón Igualito al hueco de tu ombligo Sabes quien temblaba cuando ibas a nacer Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder Sabes quien te puso en el pecho de mamá Debe ser que me pediste un día una canción Que fuera del corazón Vamos a correr un rato Que hay tiempo no más Hay tiempo no más Todo el tiempo Nunca nadie me dio tanta luz Para nadie fui tan importante Nunca quise ver tan lejos al dolor Con verte crecer tengo bastante Dientes asomando Y dibujos en la piel Todas las mañanas mi motor Vos encendés Mil relojes no marcan las horas como vos Debe ser que me pediste un día una canción Que fuera del corazón Vamos a correr un rato Que hay tiempo no más Vamos a besar la nieve Vamos a volar Vamos a besar este cielo Nada, 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 nunca, nada Nos va a separar Somos una llama en el invierno Le pedí al Señor Que me diera un amor Nunca pensé sería tan profundo Le pedí al Señor Que me diera un amor Nunca pensé sería tan profundo Le pedí al Señor Que me diera un amor Nunca pensé sería tan profundo Una más Vamos a Mendoza Que me diera un amor Que me diera un amor Una pensé sería tan profundo Que me diera un amor Que me diera un amor ¡Suscríbete al canal!